¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Yakuza 0 Y bueno, en este capítulo vamos a ver la historia principal Pero antes, como me dijisteis en los comentarios, Sebastián, creo que sí Voy a hacer... Bueno, también me habéis dicho que queréis ver los estilos de pelea secretos Así que supongo que los sacaré Pero como me ha dicho Sebastián, lo voy a hacer fuera de cámaras la mayoría de cosas Por ejemplo, pues he jugado un poco fuera de cámaras el minijuego con Majima He hecho dos noches del club de Cabaret de Sunshine este Y tenemos... Hemos pasado a rango de F a E Y tenemos ya más de 1000 fans Entonces me han dicho... Bueno, esto fue al pasar de 500 Pero me puse en 700 y pico y luego eché otra partida sin más porque también me dejaba Y he pasado de los 1000 Nos han dado la oportunidad de ir a hablar con el tipo este que vino al bar de los minijuegos Uno de las 5 estrellas se llamaban, ¿no? Sí, los 5 ricos se dan del otro Así que ir a su club Entonces eso no lo he jugado, evidentemente Eso lo he jugado a la noche normal O sea, el minijuego normal Que eso es lo que os digo Ir haciendo noches fuera de cámara y guardando entre noche y noche por si pasa algo Como esto para que esto sí que lo veáis Así que en la partida primero haremos esto del club Ir a ver el club Marte y a ver qué hay por ahí Y luego ya nos centraremos en la misión principal Así que ya siento enrollarme, pero bueno Es lo que hay Si os gusta el vídeo podéis dejar un like si os apetece O suscribiros al canal Venga, os tengo con el vídeo hasta ahora Vale, pues aquí andamos A ver, podría hacer también una de estas Es que para hacerlo uno lo hago entero, ¿no? El minijuego, pero bueno O sea, la misión secundaria Por cierto, eso tengo 24 millones otra vez Porque hemos Hecho las dos noches estas Que he ganado 6 millones y pico y 8 O sea, se gana bastante dinerito Y de 15 que tengo Así que me motive Ah, por cierto, tenemos que ir a entrenar Con este Con estos Y con estos creo que también Eso es Así que vamos a ir a ello De aquí no tengo ninguna más de 15 Así sí que tengo Pero en este me he gastado mucho dinero En este menos Vamos a desbloquear algo de aquí Le doy a esta porque no me quiero complicar Con esto ahora mismo Y entenderlo bien y ya está Venga, pues hala Es que esto ya os digo Tendría que entrar, salir, hacerlo, ¿no? En un momento Y todo para ganar un millón Creo que es Y bueno, pues eso He hecho aquí las dos noches Ahora supongo que Me dejará hacer otra Pero me dice hacer esto Que esto es lo que vamos a hacer Vamos a echar un vistazo al club, Marte Y luego vamos a ir a A ver, después de hacer esto No voy a dedicarme a hacer cosas del club Ya os digo Esto lo haré todo fuera de cámara Y cuando me pasen sucesos así Entonces los grabaré Cosas así un poco más importantes Y luego recordad que tenemos que ir Con la reunión del tío este Del traje rojo Que fue el que Bueno, pues ya sabéis lo que hizo Llevó el plan que nosotros no quisimos Lo hizo él Y ahora Quiere hablar con nosotros Así que A ver Después de esto Iremos Vamos a echar un vistazo al club Marte Venga Vamos a ver que Ver a Ino al club Marte Buena idea En marcha Y no es el caragüevo De los De las estrellas esas Así que este es el club Marte De Ino Vaya Es muy Llamativo Si Es una horterada Duele la vista Mira Sale alguien Muchas gracias Espero verte pronto Tabatasan Ahí va Que esto lo dice la azafata Mierda No sé por qué creía Que lo decía el El camarero Borra de eso Muchas gracias Espero verte Verle pronto Tabatasan Por supuesto Volveré en cuanto pueda Ahí chan Genial Te estaré esperando Buenas noches Hostia Que voz le puse a este tío Bueno no lo sé Mierda Encima que le hago un favor A ese desgraciado Y le mando Ahí a su mesa Va Y no se gasta Un duro ¿Quién coño Se cree que es para Tratar a Ais Hostia Es muy difícil Decir a Ay Así como se para Tratar a Ay Así Es la chica Número uno Del Marte Ay No quiero que vuelvas A tratar con tacaños Como es ¿Entendido? Pero Tabatasan Es cliente De toda la vida Y ha comentado Que la economía Este mes No le iba muy bien Es como una Mujer niño ¿No? O sea A veces con las voces A llorar el río Si no tiene dinero ahora No nos sirve Los negocios no se basan En ser bondadosos Con parásitos Quiero que atiendes A los peces gordos Porque ¿Sabes que hace girar el mundo? Dinero Dinero Y más dinero Escucha Usano Necesitamos alcohol De primera clase Y adecenta Más el local Como si tienes Que bañarlo En oro Sí Señor Pero ¿Qué le pasa A ese tío? Menuda obsesión Con el dinero Cree que con eso Se arregla todo Señor Así que se gasta Lo que haga falta Para conseguir Clientes Y ganar popularidad Ha invertido Una fortuna En quitarles Las chicas A los otros clubes Esa es su pauta Pero la chica Número uno Del club Es ahí Que lleva mucho tiempo Trabajando ahí Esa es la número uno ¿Eh? ¿También la compró A base de talonario? No Esa es la única excepción Quería trabajar En el club de cabaret Y se presentó Como candidata Una chica Que entró gratis Por la puerta Le consigue más dinero Que las que tuvo Que gastar una fortuna Para contratar Irónico ¿Eh? Es normal No puedes esperar Que una chica Te traiciona a su club Por dinero Luego de un servicio Excelente al cliente Pero esa chica Parece muy agradable Y además es muy guapa Ojalá la chica Como se trabajara Para nosotros Yuki y las demás Son un poco Simples Oye Esa boca Si dices esas cosas Delante de Yuki Eres hombre muerto Pobre Yuki Tío Que por cierto En esas dos noches Que he echado Las dos he tenido Que entrenar con ella Y está como una puta regadera Pero bueno Bueno Me lleva también Así que Eso es lo único Así que os perdáis Un poco de esto Que es tan guay Las tonterías que dicen Aunque bueno Ahora ya no son Tanto de ellos Ni tal Simplemente pues son eso Entrenas las conversaciones Y se van Pues diciendo cosas Tío Yo que sé Tonterías ¿Qué ocurre ahí? Oh ¿Les conoces señor? No Solo son dos moscas cojoneras De las que tengo que librarme Cambio de planes Tengo otro trabajo para ti Ve Y acaba con ellos Sí señor Vamos Ahí Oh vale Tenemos un problema Con moscas en el club ¿Eh? Mierda Esto pinta mal Larguémonos de aquí El hombre que se gasta Su dinero en contratar idiotas Es el más idiota de todos ¿Qué vamos a hacer? No hay jimasán Yo me ocupo de ellos Yondachan Tú esfúmate Vale La callos del club Martí Mira, mira Este primero Así En Toda la cara Espabila Bueno Bueno, uno menos Ahora voy a coger esto ¿Eh? ¡Qué hijo de puta! A ver ¿Tú quieres ser el que te has librado de eso? ¡Toma! Bueno, venga A tu casa, majo Ah, y no aprenden Ah, tío Ha sido duro Mayima-san ¿Estás bien? Sí Viviré ¡Viviré! Hino del club Martí Una de las cinco estrellas No será fácil acabar con él Maldito mojigato Ah, enhorabuena Mayima-san Ya tenemos mil fans En la zona Bueno, eso Es que pasé de 500 a 710 Y tendría que haber hecho esto Y ahora igual Al pasar de mil Tengo que hacer otra cosa Si tenemos que hacer otra cosa La hago Y entonces ya iré de 500 en 500 O de lo que sea O sea No me colaré una Me he colado una básicamente Porque yo qué sé Estaba ahí Y digo Voy a echar un par Ya que me he enchufado Que ya os digo Que esto solo juego Fuera de cámara Para hacer este minijuego Y el otro Entonces pues Ya que me enchufo Pues me hago dos La zona del Club Marte Bien Parece que estamos pillando Carrerilla Creo que podremos igualarlas En cualquier momento Vamos por buen camino Pero dudo que Gino Se quede de brazos cruzados Seguro que está tramando algo ¡Ey! ¡Soltadme! ¿Y ahora qué? ¿Una pelea ahí fuera? Qué oportuno Seguro que Gino Tiene algo que ver Vamos a comprobarlo Gino Amigo mío Gino Ese ahí ¿Tú eres ahí Del Club de Marte de Gino? Hijo de puta Nos ha estafado Todo nuestro dinero ¿Qué piensas hacer Al respecto? ¿Y qué queréis que haga yo? Si vais al club Tenéis que pagar Cierra la puta boca Mi mujer me ha dejado Y se ha llevado A los niños Por culpa de este maldito club Y tú eres parte Del problema Ahí va Ese igual era El que le he puesto La primera vez Bueno da igual Sí, arréglalo ¿Que lo arregle? ¿Y cómo? ¿Qué cojones pasa aquí? Parece que han gastado Mucho dinero en el Club Marte Y se han arruinado ¿Arruinado? ¿Han estado de juerga En un club Hasta quedarse sin nada? Desde luego Gino sabe Cómo sangrar a sus clientes Les deja divertirse Hasta que se quedan Sin blanca Y entonces Les presta más dinero Para que sigan la juerpa A un interés Desorbitado Eso sí Ya entiendo Qué ruin Sí Por eso tanto A gente odia Al Club Marte No me extraña Que la pobre chica Tenga que lidiar Con situaciones así Obviamente Las chicas No tienen ni idea De por qué las acosan Y no No les cuenta nada Sobre sus préstamos Ahí vamos nosotros Mayimasan Oye ¿Qué pasa? A ver Vosotros ¿Por qué estáis montando Una escenita Delante de mi club? ¿Eh? Estamos ocupados Que te jodan Correréis a una chica Y la amenazáis Debería daros vergüenza No me extraña Que vuestras mujeres Os abandonen Payasos ¿Qué has dicho? ¿Es que quieres morir? Puta subnormal Acabaremos contigo Y luego con Hino Matadle Ay Qué cansinos ¿Se encuentra bien? Señorita Esto se va a poner feo Así que Les recomiendo que se aparte Gracias Muere No, no Este no Vamos a dar un poco De candela Me ha contado Ahí estaba Buscándolo yo Y lo he encontrado Pim pom pom Papila A tomar póculo El corte del coco Le he hecho Y a ti el barril en que es ¿Dónde está el que queda? Venga A pastar Ay Menudas flojeras No Majima-san Es que tú eres muy fuerte ¿Pero por qué has? ¿A qué viene tanto escándalo? ¿Qué demonios está pasando? ¿Eh? ¿Y estos? ¿Quién son? ¿Ya has estado pegándole a la gente otra vez? Majima-san ¿Por qué siempre das por sentado que es cosa mía? Aunque bueno Esta vez Si he sido yo Pero es culpa suya Que estaban montando una escenita delante del club ¿En serio? ¿Y por eso les das una paliza? A veces eres un monstruo Eso no es verdad Me has salvado ¿Un salvado? ¿Y tú quién eres? Me llamo Ay Soy del Club Marte ¿Qué? ¿Del Marte? Cielos ¿Qué hacemos ahora? Es del Club Marte Ah, tranquila Cálmate Ya lo sabía ¿Eh? ¿Lo sabías? ¿Y aún así la ayudas? ¿Y es una espía enemiga Y todo esto es parte de su plan? Aishan ¿Qué haces delante de nuestro club? Oh Oh, cierto Tengo un mensaje de Hino-san ¿Un mensaje? Sí Os he permitido existir hasta ahora Por la bondad de mi corazón Pero ya me he cansado de vuestros zumbidos Putos insectos Oh Oh Si vais a desafiar a las cinco estrellas No habrá piedazos Voy a destruir Ya podéis empezar a llorar Ese es el mensaje Hay que ver qué clase Supongo que es una declaración de guerra Bien Si tantas ganas tiene de morir Será un placer cargármelo Eso suena de maravilla, Mayima-san Enseñémosle a Hino Que no nos doblegaremos Ante las cinco estrellas Por fin le echas un par, Youda-chan Vas a dar que me ruborice, compañero ¿Y esta? ¿Qué pasa, Yuki-chan? ¿Estás temblando? ¿Tienes miedo? No Estoy lista para la pelea No hace falta que te hagas la dura No me estoy haciendo la dura Es genial ¿Y tú de qué te ríes? ¿Te estás burlando de mí? No Lo siento Es solo Que es muy divertido ¿Divertido? Sí Para de que en el Club Sunshine Todos os lleváis muy bien ¿Eso crees? Pues que sepas que las apariencias Se engañan Es un cambio agradable Con respecto a mi trabajo Solo eso Todas las chicas del martes Estamos muy estresadas Ginosan Ginosan no nos trata como personas La forma en que os comportáis los unos con los otros Me dais envidia Pues no estés celosa Majima-san se burla de mí todo el tiempo Me burlo de ti Solo soy sincero, Yuki-chan Bueno, será mejor que vuelva el martes O a Inosan le dará algo Nos vemos No te metas en líos, muchacha Bueno, ya veis que Camino va tomando esto, ¿no? Majima-san, ¿verdad? ¿Por qué me has ayudado si sabías que era tu enemiga? Eso no es verdad Puede que el Club Marte sea mi enemigo Pero tú solo eres una trabajadora No tiene nada que ver contigo Además No voy a permitir que atacara a una chica Delante de mis narices sin hacer nada Ya veo Te deseo lo mejor de corazón Espero que nos volvamos a ver ¿Nos desea lo mejor? Eso parece Por eso es la número uno del Club Marte Encima es tan guapa Ojalá fuese mi hija Tiene ese brillo en los ojos Oye A mí también me brillan los ojos ¿Veis? Mirad Os parece que hace frío hoy Sí Será mejor que volvamos dentro ¿Eh? Pero mirad mis ojos Brillan para vosotros Vale Pues ya estaríamos ¿No? Ahora solo me deja Pues eso Tenemos que seguir subiendo Y pues cada vez que pasen estas historietas así Pues esto sí que lo veréis Un mínimo ¿No? Yo que sé Y os haré resúmenes Y no pasa nada Eso de los Bueno Ya se pone la música Atención Al gran Ahora ya vale de vocecitas Y de tonterías ¿Eh? Chavales Que hay que ponerse serios Nada No puedo con este juego Es imposible Bueno Imposible no O sea Cuando es serio Es serio Pero 12 millones Me pego contra Es que Me va a dar de palos ¿Eh? Igual Paduato Toma Ha pasado Espera Espera Es la trampa del malvavisco Chavales No No Trampa del malvavisco He dicho Eh Tú Del parche en el ojo ¿Eh? Dame todo tu dinero ¿Qué? ¿Quieres extorsionarme? Creo que me estoy haciendo demasiado famoso ¿Eres famoso? ¿Puedes ser un autógrafo? Pon mi nombre de paso Para Naoya Kawashi Kawashi ¿Para que puedas fardar con tus amigos De un famoso Del que no habías oído hablar? No te burles de mí Es mi pandilla Somos 25.000 tíos duros Así que Más te vale mostrar algo El respeto Mmm Bonita historia colega Pero si fuese verdad Tu pandilla rivalizaría Con el mismísimo clan Toyo Y no me lo trago No te estoy mintiendo Tengo una gran reputación En mi barrio Muy bien Si tú lo dices ¿Por qué estás aquí solo? ¿Tus 24.999 colegas Se quedaron sin gasolina Ni por el camino? Soy un lobo solitario Eso es todo Un lobo solitario Con 25.000 amigos Que le consuelan Cuando se siente solito Que vienen tantas preguntas Solo he venido al barrio Para divertirme un poco Pero necesito dinero Para eso ¿Sabes? Creo que esto Nos lo dijo la otra vez El mismo tío ¿No? Bueno no Porque era con Kiri No sé cuando me peleé con él No sé con quién fue ¿Cómo? ¿Que no has traído dinero? ¿Por qué iba a traerlo Cuando hay tanto por aquí? Así que solo es un niño De periferia Que ha venido a la ciudad A pasar un buen rato Y que atraca a gente Para conseguir Dinero para sus jueguecitos Pues te has metido Con la persona equivocada Tu pequeña gira Por Sotenbor Y ha terminado Chaval ¿No quieres darme el dinero Sin pelear? Por mí Perfecto Uy, uy, uy Que viene todo Un nuevo bofetón Me acaba de pegar No, no, no Levanta, corre Que me ha dado bueno, eh Es duro el tipo este Ups No, no Levanta rápido Eh, venga Hombre, ese pisotón Me ha destrozado Tú No, que con este Tenía movimientos Para levantarme Bueno, levantarme Buah ¿Qué dices? Encima con este No puedo parar los combos Me ha reventado Me ha reventado No lo voy a volver a intentar No sé cuánto me ha quitado Cuatro millones Bueno Gracias, fracasado Mierda Me había roto los cuernos Para ganar ese dinero Y a quién le importa Si quieres recuperarlo Es bienvenido a intentarlo ¿Y ahora dónde debería gastarme el dinero Con tanto esfuerzo Habías ganado? ¿Un salud de pachinko? Podría darme el gustazo Con alguna guarrilla De algún cabaret Y así nos quedamos Ahí reventados Encima no se ando Para el pelo, ¿no? Bueno, es lo que hay, chavales ¡Hostia! ¿Puedo hacer esta misión? Nada, ahora mismo No tengo ganas Ahora ya quiero Centrarme un poco En la La historia principal Nada, dame comer Anda Pues no me cura Ninguno Creo que sé Vale, pues allá Vamos Ahí está otra vez El de la pistola Que le hemos dado dos palizas ya ¿Verdad? ¿Esto es? Me he hecho un trabajo. En el centro de la empresa, el compañero de la compañera se está en contacto. ¿Quién? Sí. Me he enviado a la compañera de la compañera. La maquinaria de la maquinaria se ha recibido. No te pases payaso que te pego la tercera paliza Que este es mi puto club Osea no se que te piensas Y sigue manoseando Osea Ups. Amira. 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 Bueno, el estilo de... Uy, va ¿Qué hacía cuando estaba ahí? Vale Mmm Que cabrón, ¿eh? El puto visitar y borrachuzo Es un estilo No, no, este no quería ¡Uma! ¡Uuuh! Esto no lo puedo dar, tío Con el hit Se mueve muy rápido No, y no hay manera Le doy, pero a la is ¿Veis que sale arriba a la derecha en llamas, no? Pues no lo puedo romper O sea, no lo puedo usar Se mueve muy rápido ¿Se mueve muy rápido o...? ¿Ya empieza hasta a entrar en su modo de mierda? Cuando están ahí todos locos Es que con esta esquiva es bastante bien, tío Acércate Acércate Mierda Me queda vencidísimo ahí Mira, 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 míralo Una pelea de locos, ¿no? Haciendo esto sin pegarse Es una pelea de locos en el fondo, ¿no? Bueno, creo que aquí cae Ah, pues no Mierda, me he confiado Mira, deja de hacer el cangrejo, cabrón No me quería curar porque Estaba controlado, pero Al final se ha puesto un poco tonto el tío ¿Qué pasa? Aquí hay un poco el señor ¿No pasa? ¿Señor, quince me hace un tiempo ¿No? Quince me hace una fase ¿No hace tiempo? ¿Qué pasa? Si, delante de los polis, díselo ¿Qué significa tu, delante de las pantas? ¿What es eso? ¿Qué es eso, delante de las pantas? ¿Qué esperamos alquilar? Me voy a tocar los pies y los huevos Creo que esperaré en la oficina hasta que abramos Me ha dejado pocho, sí Nada, me tomo una de estas y ya está, ¿no? Suficiente para no andar re encorvado, loco Bueno, pues ya habéis visto Y este tío lo veremos más allá adelante Nishitani Has dejado que te sobe la teturria, pero bien Y le has tocado la cola, ¿eh, amiga? Lo siento Pero era, eso es tu castigo, un pequeño pujón Yo 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 Antes de hablar de eso, antes de hablar de un hombre en el barrio, ¿qué es lo que te llamaste? ¿Qué es lo que te llamaste? Él es un hombre de Nishitani. Pero él es el hombre del Oummi Lengó. El Oummi Lengó. ¿Oummi Lengó? Sí. El Oummi también hay muchas cosas. El Oummi Lengó es un hombre que no se descanse a nadie. No sé, no sé, no sé. ¿Quedes que te llamaste? No sé, no sé, no sé. No sé, yo no soy. Pero... Lo que es lo que te llamaste a este, ¿por qué te llamaste? ¿Qué es lo que me hiciste? Todo lo que te llamaste. No te llamaste. ¿Qué es eso? Así es, tú puedes hacer algo para mí, ¿verdad? Si tú haces algo así, ¿qué es lo que se puede ver? Bien, entonces, se ha convertido a los hermanos de Shimano. Así que, si te ha convertido a este negocio, ¿verdad? Mmm, ese falso cadáver Suelo engañar a Sagoa durante un tiempo Joder, puede que ya lo sepa y todo Tengo que hablar con Lee enseguida Debe estar con la chica ¿Cómo se pone el asunto, chavales? ¿Verdad? Sí, sí, sí Los clanes aún no sabe Majima está todo rayado Porque no sabe por qué la persigue La gente Así que Ahora con Lee El Sagoa este Se las huele bien, eh La primera vez que mato, dice Cago en la madre que te parió Pero todo eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo Aunque claro, yo estoy guardando aquí En el siguiente capítulo igual estoy en el club Si me da por hacer, pues eso Cosas de estas de fuera de cámara Joder, ahora dónde me toca Aquí creo yo Así que bueno, por aquí voy a dejar el capítulo A ver Voy a intentar hacerlos A ver, siempre lo digo y luego nunca lo consigo Pero bueno Voy a intentar hacerlos eso Más corticos de 43 minutos 45, algo así En este y en el Tales of Y en el Pathfinder Creo que puedo permitírmelo No es como igual en el Scarlet Nexus Que era como una misión O como en el XCOM Que también es como una misión y tal Aunque bueno, en XCOM siempre me alargaba Y ahora ya me estoy alargando Pero bueno, eso Si me digo lo mismo Al final lo consigo Pero va a ser mi intención Relax, lagar Concéntrate 45 minutos Muy bien Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo hayáis disfrutado Nos vemos en próximos vídeos Venga, hasta luego